La clave del sabor La clave del sabor Este es un tema de estreno DJ Robot Nena vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Nena vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Este ritmo que enloquece Que se baila allá en Colombia Este ritmo que enloquece Que se baila allá en Colombia El ritmo de mi tierra la cumbia va a gozar El ritmo de mi tierra la cumbia va a gozar Si no sabe nena yo te voy a enseñar El ritmo de mi tierra la cumbia va a gozar Pepe no toca vamos a bailar El ritmo de mi tierra la cumbia va a gozar El ritmo de mi tierra la cumbia va a gozar Este es un tema de estreno DJ Robot La clave del sabor La clave del sabor La clave del sabor El invasor de la cumbia El invasor de la cumbia La cumbia va a gozar Si no baila nena yo me voy a enojar El ritmo de mi tierra la cumbia va a gozar Riquitiquiti Riquitiquita El ritmo de mi tierra la cumbia va a gozar Si no baila nena ya se va a acabar El ritmo de mi tierra la cumbia va a gozar Este es un tema de estreno DJ Robot La clave del sabor La clave del sabor